Hola gente, tras la actualización ha habido cambios en la diaria y los logros, pues algunos han sido modificados y otros los han cambiado por otros nuevos. Tenemos aquí asesino acuático diario, 25 muertes submarinas. Anteriormente lo que teníamos que matar eran tipos de bichos, o sea, variedad de víctimas diarias. Tenemos aquí homicida de combo diario, en el que tenemos que hacer combos mortales con una de liado. Antiguamente teníamos víctimas diarias, sin más, teníamos que matar 60 enemigos. Las recolecciones siguen estando exactamente igual, pero ahora en vez de ponerte por rangos, ahora todas están con un rango. También tenemos una nueva que es artesano diario, en el que tenemos que fabricar objetos. Obviamente lo mejor para fabricar, si ya tenéis todas las artesanías subidas de nivel, pues es comida. Obviamente comida siempre la utilizamos. Y luego tenemos los eventos diarios, que esto sigue exactamente igual, lo único, lo de los rangos, que antes ponía uno de tres y luego te pasaba de tres a cinco. Pues ahora directamente te dice que tienes que hacer cinco eventos. Bueno, pues estos son los cambios que ha habido en los logros diarios y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.